¡Hola! ¡Buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo del DLC Ascendence Bueno, vamos a ver esta vez en el mapa de Site255 Bueno, por lo que veo vamos perdiendo de unos cuantos puntos, bueno, de unas cuantas chapas, así que a ver si podemos remontarla, bueno, yo la K12 el modelo Bleeder este que tiene dos más de daño, es increíble como mata esto ¿Vale? ¡Eh! ¿Qué me ha pasado por delante tío? ¡Venga! Joder, tiene bastante alcance hay veces que... que sí que llega mogollón ¿Dónde está este? ¡Vamos! Se queda sin paquete, super suero, ¿qué es eso? ¡Arche del mapa! ¡Mira! Es como... ¡A ver! ¡Hala! ¿Qué es eso? Es como el titán, ¿no? Más o menos porque me ha dado una de balas que flipas Vale, salen todos por aquí ¿Y qué pasa si... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No sé muy bien qué es lo que hace pero corre diferente ¿Qué le está pasando? Es como el superpoder ¡Madre mía! ¡No me pueden matar! ¡Ven aquí! Encima me los marca como todo el rato, ¿no? ¡Soy inmortal! ¡Madre mía! ¡Que no me matan! ¡Racha de 10! ¡Venga! ¿Y cuándo se termina esto? Vale, cuando me matan Vale, vale Ya está, ¿no? Ya se ha terminado Sí, ya vuelvo A correr ¿Normal o no? Aún lo llevo, creo, ¿eh? Ahora se ha terminado ¡Joder! ¡Qué chetada de racha! ¡Eh! Vale He sacado la racha entera ahí ¡Venga! A ver Voy a traer... Que casi remontamos y todo Vale, voy a traer el pack este A ver si me vuelve a tocar la cosa Esa es super suero Es flipante ¡Madre mía! ¡No veas! ¡Va, va, va, va! Lo cambio ¡Uy! Vale A ver Que estamos remontando ¡Venga! ¿Me han matado? No A ver Sí, sí, sí Vale, vienen por detrás uno Seguramente salgan por aquí Vale ¡Madre mía! ¡Qué chetada de racha! ¡Flipo! Vale A ver, a ver Están todos aquí Míralo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vamos Empate ya casi Hay que pillar más chapas Que no estoy pillando muchas chapas Pero por lo menos en el equipo ¡Eh! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡No! Tío Debería de haber aguantado Un poquito más Vale Lo tiro A ver si me toca El El super suero este Que no veas ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Un titán, tío! ¡No! Joder Me lo van a joder Vamos, vamos, vamos Es que no sé ni por dónde voy ¡El titán, el titán! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¿Quién lo ha pillado? ¿Un compañero? Vale, por lo menos No pasa nada No pasa nada Mientras lo pillan los míos ¡Joder, tío! ¿Dónde está? No sabía dónde estaba Un paladín Vale, tenemos el paladín Y el titán Venga, venga, venga Vamos Empate ahora mismo Que pillar chapas A saco Vamos ¡Eh! ¡Vale! ¡No, no, no! La chapa Vale, la pillo Después ya puedes matar Me si quieres Vale Venga, venga, venga Diez segundos Diez segundos Chapa ¡No! ¡No, tío! 79, 78 Joder, joder, joder Vamos ¡Empate! Joder Bueno, por lo menos Les hemos remontado Y hemos conseguido empatar Ahí a última hora Ya no sabía ni por dónde iba Y me han matado Tres veces o eso Pero bueno Ha sido increíble La rachita que me he sacado A ver cómo he quedado 23 a 8 Pero He entrado súper tarde Y ahí llevaban pues Eso 50 y pico bajas Bueno Chapas Pero bueno Ha sido una pasada La racha esta del mapa Increíble De verdad que me he quedado flipando Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡No! Gracias.